Música Buenas tardes para todos, bienvenido al programa institucional de la Alcaldía de Pueblo Nuevo, donde se dan a conocer los proyectos y avances que se vienen desarrollando en la administración municipal. Música Más de 4.200 madres y padres titulares participaron en la Asamblea Municipal del programa Más Familias en Acción, el cual inició con un multitudinario desfile por la calle principal, haciendo referencia al proceso de Diálogo por la Paz. Este desfile concluyó en la instalación del Colegio José Faustino Sarmiento, donde se desarrolló esta gran actividad, cita a la cual acudió el Alcalde del Municipio de Pueblo Nuevo, representante del Departamento para la Propiedad Social, enlace municipal, gestora social, personería, comandante de la Estación de Policía del Municipio de Pueblo Nuevo, secretaria de Educación, dirección local de salud, representante de la población indígena y otros. El Alcalde del Municipio de Pueblo Nuevo realizó la instalación del evento. En su intervención hizo referencia a la labor que viene desarrollando la Administración en cuanto a la capacitación de las madres para que promocionen los encuentros de bienestar y participen en el fortalecimiento del programa. También señaló la consecución de recursos en materia de educación, salud, infraestructura, acciones que permiten que se puedan cumplir con los requerimientos que solicita el Gobierno Nacional. Indicó el compromiso que tiene la Administración de poder brindar las ayudas necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, manifestó Mercado González en su informe. Por su parte, Gloria Quirós, enlace municipal, manifestó el objetivo principal de la rendición de cuenta del programa Más Familias en Acción, teniendo en cuenta los requerimientos que exige el Departamento para la Prosperidad Social. Actualmente, el programa Más Familias en Acción en el municipio de Pueblo Nuevo cuenta con 5.400 familias, de las cuales 2.566 pertenecen al CISBEN, 371 son familias de desplazados, 2.151 inscritas a la Red Unidos, 298 están en transición y 20 corresponden a la población indígena. De estas familias, 6.772 son menores estudiantes, de los cuales el 98% cumplen con los compromisos de asistencia a clase. También señaló que 2.706 menores de 7 años son beneficiarios de incentivos en salud, para un total de 8.478 menores beneficiados del programa. En los transcurridos del año 2014, se han cancelado 5 pagos, que ascienden a un valor de 3.362.239.200 pesos, proceso que realizan cada dos meses. A su vez, indicó que 4.462 familias están bancarizadas y que 563 no lo están. Para la vigencia del año 2014, se han inscrito 21 familias en situación de desplazamiento, reportadas al programa Más Familias en Acción. El municipio de Poloneo cuenta con 75 madres titulares que son capacitadas en las diferentes actividades. También señaló que en esta asamblea es un espacio de integración de todas las familias vinculadas al programa Más Familias en Acción. Señaló Gloria Quirós, enlace municipal y acercamiento a la institucionalidad. La alcaldía municipal hace extensiva invitación a toda la comunidad a la celebración del Festival del Diabolín, que se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre. Oh Puebladita, pa' dónde te has ido, mi alma grita, pero mi llanto es perdido. Yo te quiero ver en el pueblo por fin, y darte un diabolín que al viejo compraré. Décimo segundo Festival del Diabolín, homenaje a los artistas pueblo nuevenses. Pueblo Nuevo, del 14 al 16 de noviembre, 2014. ¡Te esperamos! Policía de Infancia y Adolescencia realiza requisas y controles en instituciones educativas con la finalidad de evitar el consumo de sustancias alucinógenas y el porte de armas blancas que atenta contra la integridad de los estudiantes. ¡Veamos! La Policía Nacional de Infancia y Adolescencia desarrolló acciones de registro y control en instituciones educativas de la zona urbana del municipio de Pueblo Nuevo, con la finalidad de realizar requisas preventivas a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de evitar que los estudiantes lleven a estos planteles educativos algún tipo de elemento, armas o alucinógenos, que atenten con sus derechos. Esta acción estuvo acompañada por la Comisaría de Familia Local y Personería. Aunque no se ha manifestado inseguridad, la realización de estos controles son parte fundamental en los derechos de los niños y adolescentes, tal como lo establece la Ley de Infancia y Adolescencia. Por su parte, el subintendente César Almanza, perteneciente a la Policía de Infancia y Adolescencia del Departamento de Córdoba, expresó lo siguiente. En el día de hoy, en los municipios de aquí de Pueblo Nuevo, en compañía de la Personería y Comisaría de Familia, estamos realizando una serie de controles a la comunidad estudiantil. Controles que se han realizado también con el apoyo de la policía que hace parte de aquí de la Estación de Pueblo Nuevo. Esto se realiza con el fin de evitar la vulneración de derechos entre la comunidad estudiantil y hacia el cuerpo de profesores, en los cuales los estudiantes están trayendo una serie de elementos a recibir la jornada escolar que están totalmente prohibidas, como armas blancas, sustancias alucinógenas, entre otros. Igualmente, esta serie de controles también se realiza con el fin de evitar las lesiones personales, lesiones culposas, tráfico de estupefacientes y demás delitos que se puedan cometer entre la comunidad estudiantil. La Policía Nacional continuará con estos controles en los diferentes planteles educativos, con el fin de preservar la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Pueblo Nuevo. La Comisaría de Familia, en coordinación con la Fundación Crecer es Vivir, se encuentra desarrollando actividades con niños en situación de discapacidad. En esta oportunidad, la Comisaría de Familia, gracias al apoyo de la Fundación Crecer es Vivir y a la gestión que viene desarrollando y adelantando la gestora social, la licenciada Ingrid Prado, logramos que la Fundación se desplazara hasta acá, hasta el municipio de Pueblo Nuevo, apoyarnos con la población en situación de discapacidad en menores de 12 años. Todos sabemos que esta población vulnerable es deber de las administraciones municipales y brindarle la mayor protección posible. Para esta oportunidad, logramos que todo el equipo interdisciplinario y la Fundación valorara los niños que se invitaron para este día. Invitamos alrededor de 50 niños, solo acudieron 13, pero tuvimos la gran bendición de que estos 13 niños valorados que acudieron al llamado que se les hizo, fueran recibidos en la Fundación y según nos comentaba la coordinadora, cumplen todos los requisitos para ser parte de esta Fundación. Entonces, es un logro más que hemos tenido porque son personas con bajos recursos económicos que de pronto no llevan al niño con la discapacidad, a un fisioterapeuta, a un psiquiatra, a un médico, precisamente por falta de recursos y aquí en esta Fundación van a tener todo este tipo de atención. Entonces, esperamos que para el próximo año, no nos dieron la fecha, pero creemos que para el próximo año estos 13 niños que fueron valorados hagan parte de esta Fundación que les brinda hasta transporte. Ellos vienen, recogen los niños y se los llevan a la Fundación y luego los regresan. Entonces, muy interesante para que esta a la vez sea un llamado a que cuando nosotros invitamos a las personas a que aprovechen las oportunidades de este tipo de fundaciones y programas se inscriban, acudan, que algo beneficioso seguramente va a traer para las familias. La gestora social del Departamento de Córdoba y la gestora social del municipio de Pueblo Nuevo realizaron la celebración del Día de los Piños Niños en las instalaciones de la institución educativa José Fautino Sarmiento. A continuación, las noticias. Con la participación de alrededor de 2.000 niños, la gestora social del Departamento de Córdoba, Joana Elías, y la gestora social del municipio de Pueblo Nuevo, Ingrid Prado, realizaron la celebración del Día de los Niños Niños el pasado 27 de octubre, donde manifestaron la satisfacción de poder celebrar junto a los niños este gran día, recordando al mismo tiempo los derechos que les corresponden. El show central realizaron personajes de Disney, quienes motivaron la alegría de los niños asistentes, hubo concurso del mejor disfraz, donde se resaltaba la creatividad de los padres de familia para que sus hijos lucieran el mejor disfraz. También hubo espacio para una obra de teatro infantil. Este evento es un motivo más para que nosotros sigamos trabajando para brindarles un mejor mañana, manifestó la gestora social del Departamento de Córdoba. Por su parte, la gestora social del municipio de Pueblo Nuevo señaló la importancia de la recreación como medio de felicidad para los niños que son el futuro del municipio. Hola, yo soy Johanna Elías, gestora departamental de Córdoba. Estamos hoy aquí en Pueblo Nuevo celebrando el Día de los Niños Niños con la gestora Ingrid, que nos ha preparado también un lindo escenario con grandes sorpresas para los niños. Muchísimas gracias Ingrid, muchísimas gracias alcalde por este momento maravilloso que se le ha brindado a los niños, por abrirnos las puertas a la gobernación de Córdoba, al gobernador Alejandro León, que se ha preocupado porque los niños gocen un rato amable, agradable en este municipio de Pueblo Nuevo. Muchas gracias a todos los padres de familia que han venido esta tarde a acompañarnos, a todos los niños que gocen y disfruten de este Halloween, de esta celebración muy linda, sanamente. Por favor a los padres también que estemos acompañando y pendientes todo el tiempo de nuestros niños para que puedan disfrutar del mejor momento en paz y tranquilidad. Estamos en la celebración del Día de los Niños Niños. Esta actividad la hicimos gracias a la colaboración de la Gobernación de Córdoba, la primera dama, Joana, que nos honró con su presencia en esta tarde, con todo su equipo de trabajo. Tuvimos una tarde muy maravillosa con muchos niños disfrazados, con cursos, helados, dulces, recreación, el show central de Disney. Definitivamente pasaron una tarde maravillosa estos niños. Compartieron, disfrutaron y estamos aquí en este día. Décimo segundo festival del Diabolín. Homenaje a los artistas pueblo nuevenses. Pueblo Nuevo, del 14 al 16 de noviembre de 2014. ¡Te esperamos! Se inició el pago del programa Más Familias en Alción, correspondiente al quinto pago del año 2014. Desde el 28 de octubre hasta el 19 de noviembre se iniciarán los pagos del programa Más Familias en Acción. Serán 5.091 familias que estarán recibiendo el subsidio que brinda el Gobierno Nacional, correspondiente al quinto pago con los meses verificados en salud, mayo, junio y en educación, junio y julio. Las familias vinculadas que no tienen tarjeta podrán cobrar su subsidio en la oficina del Banco Agrario, únicamente el día que le corresponda según el último dígito de la cédula. De la siguiente manera, el día lunes cobran las personas con número de cédulas terminadas en 1 y 2, el día martes 3 y 4, el día miércoles 5 y 6, el día jueves 7 y 8 y el día viernes 9 y 0. En total serán 736.542.000 pesos que el Gobierno Nacional destinó para el cobro del subsidio económico del programa Más Familias en Acción en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba. Décimo Segundo Festival del Diabolín, homenaje a los artistas pueblo nuevenses, Pueblo Nuevo del 14 al 16 de noviembre 2014. ¡Te esperamos! La Oficina de Recursos Humanos, en coordinación con la ARP Positiva, realiza capacitaciones a funcionarios públicos. A través de la Oficina de Recursos Humanos, se crean capacitaciones y formación de los empleados públicos de acuerdo con lo señalado en el artículo 36 de la ley 909 de 2004, donde orienta al desarrollo de sus capacidades, destrezas y competencias con miras, a propiciar su eficiencia que posibiliten el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de sus servicios. Décimo Segundo Festival del Diabolín, homenaje a los artistas pueblo nuevenses, Pueblo Nuevo del 14 al 16 de noviembre 2014. ¡Te esperamos! Estas son otras noticias de interés para toda la comunidad. Con la presencia de alrededor de 100 adultos mayores, se desarrolló en el Corregimiento El Baral, actividad físico-recreativa por parte de la Fundación Mujeres Líderes de San Jorge. Zulma Castaño, representante legal, manifestó la importancia de realizar estas actividades que buscan mejorar la calidad de vida de estas personas que en un tiempo fueron entusiastas y que pueden demostrar que siendo de la tercera edad, tienen mucho que brindar en esta sociedad. Mayra Solano, recreacionista de la Fundación, señaló que en estas actividades físico-recreativas son de gran importancia para la salud mental y física de los adultos mayores como medio de prevención contra el envejecimiento, evita el riesgo de enfermedades cardíacas y disminuye la presión arterial, indicó Solano en cuanto a estas actividades. Décimo segundo Festival del Diabolín, homenaje a los artistas pueblo nuevenses, pueblo nuevo del 14 al 16 de noviembre 2014. ¡Te esperamos! La Administración Municipal, a través de la Secretaría del Interior, le rindieron homenaje a la Policía Nacional con motivo a los 123 años de la fundación de la institución. El alcalde del municipio de Pueblo Nuevo, Dr. Fidel Mercado González, entregó medalla a los unirumados. Nos sentimos bastante agradecidos, pienso que en el departamento de nuestra patria de Colombia, de verdad no dejar pasar esta fecha por alto, que es una fecha especial a esos héroes de nuestra patria que día a día, pues mientras nosotros dormimos, pues ellos están con la guardia en cada uno de nuestros sitios y pidiéndole igual a nuestra ciudadanía que nos den todas las informaciones pertinentes a nuestra policía para que puedan actuar a tiempo y controlar todas esas pretensiones que tienen de pronto esas personas que no miran bien o que miran de otra manera los bienes de muchos conciudadanos. Entonces es interesante pues que nosotros en este día tan especial no dejemos pasar esta fecha por alto y por eso pues estamos hoy aquí precisamente para resaltar esa gran labor que viene haciendo esta gran institución a lo largo y ancho de nuestro país. Yo quiero darles los agradecimientos no solamente a la Administración Municipal, sino al Municipio de Pueblo Nuevo, al cual me ha acogido con cariño, al cual ven en mí un amigo más, una persona que está dispuesta a estar con todos ustedes. 45 capturas durante este año, hemos desmantelado cuatro bandas organizadas, entre ellas una de la Vigeato, una banda que estaba golpeando la Vigeato, una banda que estaba golpeando el sector comercio, las tiendas que tuvieron su epicentro en el Baral, desmantelamos una banda la cual se encontraba saqueando los peces en la finca, una banda la cual se dedicaba a robar, a atracar las bombas de gasolina y hemos estado dándole, siempre que la comunidad nos ha brindado la información, hemos estado dándole... Décimo segundo Festival del Diabolín, homenaje a los artistas pueblo nuevenses, Pueblo Nuevo, del 14 al 16 de noviembre 2014. ¡Te esperamos! Mi nombre es Hernando Miranda, Coordinador de Calidad en la ESCAM, para informarles las acciones que estamos adelantando dentro del componente del Plan de Intervenciones Colectivas para la Vigencia 2014. Estamos interviniendo cuatro ejes fundamentales que son salud mental, salud infantil, salud sexual y salud, seguridad alimentaria y nutricional. Estos cuatro ejes se están adelantando acciones de promoción y prevención en todos los sectores. Se destaca en el componente de salud mental las charlas que se están realizando en las instituciones educativas mismas que vienen acompañadas de unos... unas obras teatrales para reforzar el mensaje que se está llevando entre los adolescentes en salud sexual. Igualmente, actualmente estamos interveniendo, van intervenidas 19 instituciones educativas. En general, el Plan de Intervenciones Colectivas va en un porcentaje de cumplimiento del 60 o 75 por ciento, con corta el 30 de septiembre. Décimo segundo Festival del Diabolín, homenaje a los artistas pueblo nuevenses, Pueblo Nuevo, del 14 al 16 de noviembre, 2014. ¡Te esperamos! Nos encontramos aquí reunidos en el Consejo Municipal de Pueblo Nuevo, socializando una obra que se va a hacer, que es una obra de mantenimiento, de conservación y de mejoramiento de las vías. Ellas son apartada del Campano, el Campano, el Toche, que es una vía que está constituida por 5.200 metros aproximadamente. De igual forma, también se va a hacer la vía de la apartada Palomello, el Corral, apartada del Porro, una vía que también está constituida por 7.400 metros y se le van a hacer una placa huella en el sector céntrico de la vereda Corral. Estoy haciendo parte aquí de la abeduría de las obras que se van a realizar de los palos mellos hacia la apartada del Porro. Brillante participación de los deportistas de nuestro municipio en las finales de los Juegos Súperate en la Ciudad de Bogotá, obtuviéndose medallas de oro, plata y bronce. Como verdaderos héroes, fueron recibidos los jóvenes deportistas que participaron en las finales de los Juegos Súperate intercolegiados en la Ciudad de Bogotá. Por su parte, el alcalde indicó que a pesar de las limitaciones que ha tenido para la inversión de recursos en el deporte, ha delegado trabajos que posibilitan resaltar las capacidades que tienen nuestros jóvenes deportistas para obtener logros significativos como los que han logrado en la Ciudad de Bogotá. Hola, mi nombre es Shirley Coronado Atencio. Estoy contenta porque acabé de llegar de Bogotá, de los Juegos Intercolegiados Súperate. Me siento muy contenta al ver este recibimiento que me hizo el alcalde y todos los ciudadanos del municipio de Pueblo Nuevo. Muy emocionada, contenta, le doy gracias al municipio de Pueblo Nuevo, a mi familia, primeramente a Dios. Le doy muchas gracias porque como en Medellín no había podido terminar los 100 metros, el profe me dijo que ahora sí lo podíamos terminar, que siguiera, que confiara en Dios. Y bueno, lo terminé y aquí tengo mi medalla de oro, igual a los 50 metros que la terminamos hoy. Me siento demasiado, demasiado contenta, no sé como qué más decir, porque yo tuve una alegría impresionante. Lo más difícil fue el aire, la altura. Eso fue lo más difícil que hubo porque cuando estábamos en Tequendama no hacía tanto. Mi nombre es Adrián Jesús Pérez Salgado, represento a la institución educativa José Soletino Mutis. En Bogotá fue una prueba muy dura ya que el clima no me colaboró mucho. Gracias a Dios y a mi voluntad de hacer bien la cosa, se me dio la oportunidad de competir en las horas de la tarde, aunque sea mucho frío, la prueba de 400 metros plano. Primero que todo, hubo una prueba muy dura ya que el frío me afectó mucho, se me encambraron los pies, la respiración no respiraba mucho, pensé que tuviera todo esto prendido por acá, entonces me afectó mucho, pero puse la voluntad y gracias a Dios llegué primero para ganar la medalla de oro. ¿Cuál es tu satisfacción hoy haber conseguido ese logro? Más que todo, la satisfacción es la beca que me gané allá en Bogotá, que puedo estudiar en la universidad, que me placa, puedo decirlo así. Y primero que todo, la humildad prevalece, es lo más que todo. Uno tiene que ser el mismo de siempre, no crecerse hasta la cosa. Y gracias a todo el municipio por lo nuevo que me apoyó, a mis amigos que están aquí presentes, que me apoyaron mucho, desde que me fui hasta que llegué. ¿Qué viene para Adrián? ¿Y ahora marcar tu meta? Ahora estoy pensando en los huevos parlamentarios que se hacen aquí en Montería. Ahí puedo ser un pre-selección Colombia, un selección Colombia, depende de cómo me vaya en los 400 metros planos. También me gustaría que mis compañeros que practican conmigo pasaran también esos huevos parlamentarios, para así irnos juntos, lejos y representar a municipios, departamentos, o en otros países representar a Colombia. Finalmente que el deporte, el deporte es algo muy bonito, que todo esto debemos hacer. Cada uno tiene su desempeño en algo que lo ponga a prueba, para así que alcance tus metas. Décimo segundo festival del Diabolín. Homenaje a los artistas pueblo nuevenses. Pueblo nuevo, del 14 al 16 de noviembre 2014. Te esperamos. ¡No, no, no! ¡No, no!